Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y palompié nos espera. Como pueden ver ya comenzamos aquí. Edson Puch dio la pelota desde atrás y fue tras ella, pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Unión Española. Tienen todavía que disparar a la puerta. Farfón. Va al flanco del adversario. Quieren tirar un centro desde aquí. ¡Qué habilidad este muchacho! ¿De dónde salió? Va al centro. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Lucha para tener un hueco. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. ¡Qué jugador, madre mía! Impresionante el disparo. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. ¡Qué habilidad! Tiene un largo trazo hacia adelante. Intenta filtrar. Gran pelota. Y la logró un sacado. El árbitro pinta. Es el final del final. Unión Española. Definitivamente cerraron la primera mitad de una forma contundente. Una pena que llegó el silatazo a final, pero tendrán que seguir con la misma inercia. Unión Española. Sale hacia los vestidores con las manos vacías. Es un partido trabado y apretado, al menos en el marcador. Aún con nada para nadie. Aquí vamos con la segunda mitad. Unión Española. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjunde y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Se reanuda el juego sacando de banda. La patea hacia adelante. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Genera la jugada. ¡Dispara a loco! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se picó al rival y después impactó por deriva. Ojalá que la falla no le afecte. Tiene mucha habilidad y seguro tendrá más oportunidades. ¡Qué habilidad! Rocco. ¡El balón va hacia adelante! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Busca a su delantero! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota el señor Martinole Pero penosamente la ejecución Fue sumamente pobre Intenta filtrar Gran centro Este si tiene calidad Esta es muy buena Diego González La juega a la derecha Emiliano Vecchio Diego González Están buscando penetrar Milagrosamente le llega directo el balón Centro Nárez Va a disparar Gol Excelente ejecución Por fin, por fin Ya era hora, que golazo Este es un grandísimo equipo Que sabe jugar bien a la pelota Y anotar cualquier cantidad de goles Son poderosos Son realmente una potencia Los contrarios No tengo ni idea De la que se le venía a Unión Española Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado Y con problemas para mantener el nivel Este será el gol que define las cosas Minutos Minutos Es mucho Solo quedan ya segundos Esto se va a acabar Y esto es todo El sinrapazo final ha llegado Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Es un equipo muy sólido Sanión decidióse a no perder Y el resultado es excepcional Si no recibes gol Les quitas presión a tus delanteros Para que puedan ser fácil Después de esta emocionante jornada No